El día primero y dos de noviembre, la gente de Uruapan se vino a visitar el Campo Santo, el patio más antiguo que tiene aquí en la ciudad de Uruapan, San Juan Evangelista, y ahorita vemos gran afluencia de gente, desde ayer se notó mucho la afluencia de visitantes, la afluencia de personas y estamos en un gran operativo, un gran trabajo que se ha hecho por parte del personal de oficina, de campo, de esta administración, de la Secretaría de Obras, Direcciones y todo esto en base a las instrucciones que nos ha dado el presidente municipal, el barrio San Juan Evangelista, que la tradición que tienen ellos es rescatar los valores y las tradiciones de nuestro Uruapan, comentarte que es el único panteón que está siguiendo su función como panteón, cuando se fundó la ciudad de Uruapan, se fundaron los barrios tradicionales, cada barrio tenía su capilla, esta capilla del San Juan Evangelista ya quedó dentro del Panteón Municipal San Juan Evangelista, que se llama así, y fue la única capilla que siguió prestando sus servicios como panteón municipal, las otras capillas cerraron sus servicios a panteón, y por ende este arduo trabajo que se hace para recibir a tantas personas, comentarte que son alrededor de 70 mil tumbas las que tenemos aproximadamente en este panteón, todas con su perpetuidad, la tradición de la gente, venir a hacerle su altar a sus difuntos, hacerle su vela, sus flores aromáticas, su cempasúchil, todo el panteón ahorita huele a cempasúchil, entonces es bonito la tradición y toda la gente ahorita desde el operativo de seguridad se ha llevado con cifras tranquilas, con niños, personas, familias, todos vienen a visitar y una sana convivencia.